Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más relacionado con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos, el alemán Sebastián Betel, el tetracampeón mundial de Fórmula 1, disfruta de las Torres del Paine, acá en Chile, antes de su retiro a la Fórmula 1 y bueno, como sabemos, el piloto alemán, el ya veterano piloto alemán, visitó el sur de Chile y bueno, sin más que decir, vamos a hablar de aquello bueno, como sabemos, el piloto alemán Sebastián Betel es una verdadera leyenda, entró a la Fórmula 1 y uno de los mejores pilotos de todos los tiempos y bueno, como sabemos, el piloto alemán que hoy en día es piloto oficial del equipo Aston Martin se va a retirar al término de la actual campaña y antes de las dos últimas competencias, la temporada decidió tomarse un descanso para visitar precisamente el sur de Chile y bueno, como sabemos, el piloto alemán visitó, fue visto precisamente en el parque Torres del Paine en la región de Magallanes por diversos aficionados como yo, por ejemplo, en la Fórmula 1 que registraron varias imágenes del piloto alemán en las redes sociales y bueno, como sabemos, el ex piloto oficial de Scudry Ferrari Red Bull Racing luego de su experiencia por el territorio chileno viajará a Brasil bueno, ya está viajando a Brasil para la penúltima competencia de esta actual campaña antes de la competencia final en Abu Dhabi, donde por última ocasión es la máxima categoría del automóvilismo mundial y bueno, cabe recordar que Sebastián Betel es el tetracampeo mundial de la Fórmula 1 solamente superado en la lista histórica por su compatriota, el también alemán Michael Schumacher y el británico Lewis Hamilton con 7 títulos y por el argentino Juan Manuel Fangio con 5 y bueno, el alemán logró sus coronas de manera consecutiva entre los años 2010 y 2013 con Red Bull Racing antes de fichar con Scudry Ferrari, donde no pudo repetir su dominio y bueno y no solamente eso es el tercer corredor con más victorias en los grandes premios Fórmula 1 con solo 53 solamente superado por Lewis Hamilton con 103 y Michael Schumacher con 91 triunfos y bueno, y acá podemos ver precisamente unas imágenes de Sebastián Betel con fanáticos chilenos en la Fórmula 1 como yo por ejemplo y bueno, que son precisamente de Instagram o de Twitter si no me equivoco bueno, no sé y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao